Música Buenas buenas criaturas del Youtube Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español En este video vamos a hablar sobre pronunciación Pero antes, inscríbete en el canal y activa la campanita de notificaciones Hablemos de pronunciación Quiero que tú en este momento leas y pronuncies rápidamente estas dos palabras que aparecen aquí A ver, dilo más alto Mmmmm ¿Crees tú que estás pronunciando bien? De repente no sabes pronunciar bien Y si no sabes, aprende Muy bien, comenzamos La V se pronuncia como B Escuche y repite las frases La vida es buena Vive la vida con intensidad Voy a viajar con Valeria Cierra la ventana que hace mucho frío Victoria va a viajar a Venecia Ahora vamos a repetir las frases un poco más rápido La vida es buena Vive la vida con intensidad Voy a viajar con Valeria Cierra la ventana que hace mucho viento Victoria va a viajar a Venecia Recuerda que es importante la repetición Repite una y otra vez La Z y la S se pronuncian como SS Escuche y repite La casa de Zacarías es azul Las zanahorias están en la mesa Esa casa estaba llena de zancudos Los zapatos del niño son azules Otra vez La casa de Zacarías es azul Las zanahorias están en la mesa Las zanahorias están en la mesa Esa casa estaba llena de zancudos Los zapatos del niño son azules Muy bien Continuamos La letra E La letra E se pronuncia como E cerrado del portugués Manuela tiene mucha fe Estela habla con cautela Andrés y Marcela beben café La niña quiere un caramelo Esa mesa es muy pequeña Repetimos una vez más Manuela tiene mucha fe Estela habla con cautela Andrés y Marcela beben café La niña quiere un caramelo Esa mesa es muy pequeña Recuerda, es importante repetir la frase varias veces ¿De acuerdo? Venezuela Otra vez Venezuela Veamos el texto España entrega a venezolanos permisos de residencia por razones humanitarias Actualmente Venezuela vive el momento más grave de su crisis Otra vez España entrega a venezolanos permisos de residencia por razones humanitarias Actualmente Venezuela vive el momento más grave de su crisis Perfecto No te olvides de practicar una y otra vez Si te gustó el video deja tu like y tus comentarios Recuerda que es importante pausar el video siempre que lo consideres necesario para que tú practiques más y más Gracias y nos estamos viendo Chao No te olvides de que te guste el video siempre 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 que te guste el video 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 que te guste el